Vamos a continuar con una herencia un poco más compleja que es la de los grupos sanguíneos y el RH. Estas son dos características que se heredan por separado. Por un lado se hereda el grupo sanguíneo y por el otro el RH. Es como aquello del color de los guisantes, por un lado se heredaba el color y por otro la rugosidad de la superficie, aquí igual. La herencia del RH es una herencia dominante simple, ya lo veremos, y la herencia del grupo sanguíneo es una cosa un poco más compleja que es muy interesante de estudiar. Antes de ver cómo se heredan, vamos a ver qué significan los grupos sanguíneos. Tener un grupo sanguíneo u otro depende de tener en la superficie de los glóbulos rojos que vemos aquí, esto representa glóbulos rojos, en su superficie tenemos una serie de proteínas. Podemos tener tres proteínas, la proteína A, la proteína B y la proteína RH. Fijémonos primero en la proteína A y B. Si en la superficie de nuestros glóbulos rojos tenemos la proteína A, decimos que somos del grupo A. Si tenemos la proteína B, del grupo B. Si tenemos tanto la A como la B, somos del grupo AB. Y si no tenemos ninguna de estas proteínas, somos del grupo 0 o grupo O. Se puede decir de una manera o de la otra. Si tenemos, por otro lado, la proteína RH o no la tenemos, eso es lo que vamos a llamar RH positivo o RH negativo. Entonces, sumando lo que habíamos dicho arriba, vemos aquí abajo que podemos tener también, además de la proteína A, del antígeno A, podemos tener también el antígeno RH. Y por tanto seríamos grupo A, RH positivo. Y así todos los demás. Tenemos el grupo B, RH negativo sería este de aquí arriba, RH positivo el de aquí abajo. Grupo B positivo. Grupo AB, exactamente lo mismo y el 0. Esto tiene trascendencia a la hora de recibir transfusiones. Porque estas proteínas generan respuesta inmunitaria. Para entender quién puede dar a quién sangre, tenemos que hacernos a la idea que cada persona está acostumbrada a las proteínas que tiene y contra esas no reacciona inmunitariamente. No hace una defensa, no las ataca. Pero sí que ataca a las que no tiene. Y en mi caso, yo soy B positivo, o sea, yo sería este de aquí abajo. Yo tengo tanto la proteína B como la proteína RH en la superficie de mis glóbulos rojos. Yo estoy acostumbrado a estas proteínas y no las ataco. Por tanto, a mí me podrá dar sangre cualquier grupo que tenga estas proteínas, pero que no tenga la A. Yo la A, como no la tengo, no estoy acostumbrado a esta. Mi sistema inmunitario no lo conoce, no conoce esta proteína. Y si la detecta, la ataca, destruye los glóbulos rojos, puede producir... Bueno, el hecho de que te pusieran una sangre diferente a la tuya, produciría un problema de grave a mortal. Porque tu sistema inmunitario ataca estos glóbulos rojos, los rompe, se produce una gran rotura dentro del sistema circulatorio, de las arterias y venas, venulas, capilares, se produce una gran rotura de glóbulos rojos, se produciría una anemia grave, se produciría sedimentación, posiblemente coagulación, y podría producir muerte, coágulos, efectos muy graves. Por eso, cuando se hacen transfusiones, esto se tiene muy en cuenta, claro. Entonces, ¿quién no me puede dar a mí? Pues cualquiera de las que tiene, no me pueden dar, evidentemente, los del grupo A, ni positivo ni negativo, ni negativo ni positivo, ni del grupo AB. Me pueden dar los míos, evidentemente, B positivo, el B negativo también me puede dar, porque yo estoy acostumbrado a esta proteína, y los grupos 0, tanto negativo como positivo, porque yo, este, puede dar. Este grupo, el grupo 0 negativo, es el que se llama el donante universal, porque le puede dar a cualquier otro grupo. Al no tener ninguna proteína en superficie, no crea ningún tipo de problema en otros grupos. Ahora, a él, solo le pueden dar él mismo, porque cualquier otro grupo, incluso el RH, el 0 RH positivo, no lo acepta, porque no conoce ninguna de las tres proteínas. Este es el razonamiento de cómo se entiende esto de las donaciones, a quién se le puede donar y a quién no se le puede donar sangre. Ahora vamos a ver cómo se heredan estos grupos sanguíneos. Vamos a utilizar el ejercicio 21, porque plantea la mayor parte de los conceptos básicos de la herencia. Vamos a seguir este ejercicio. Herencia de grupos sanguíneos AB0. El sistema de grupos sanguíneos está determinado por tres alelos. Aquí tenemos la primera novedad. Normalmente en las herencias que hemos visto, cada carácter tenía dos alelos. Por ejemplo, A mayúscula, a minúscula, lo que fuera, dos letras, la B mayúscula y la R mayúscula, en el caso de los colores de las flores. Aquí tenemos tres. Entonces, tendríamos el alelo I super A, I mayúscula super B y la I minúscula. Este representa el grupo A, este representa, representa, no, tiene la información del grupo B y este tiene la información del grupo 0. Algunos autores, algunos profesores, utilizan I super A, I super B y super 0. Pero a mí me gusta poner mayúsculas y minúsculas porque es más intuitivo, ya que tanto el A como el B, estos dos alelos, estas dos informaciones, dominan sobre la I minúscula, que es el grupo 0. A este tipo de herencia que en la que hay tres alelos se le llama alelismo múltiple. Vemos que en la primera pregunta nos preguntaba, no la tenemos que contestar, la primera pregunta nos contestaba qué es la codominancia y qué es el alelismo múltiple. Bien, el alelismo múltiple es esto. Sería que hay más de dos alelos para un carácter. ¿Cuál sería la tabla genotipo-fenotipo? Nos pondríamos todas las opciones. Podríamos tener dos informaciones para el grupo A. Una de cada. Dos para el grupo B. Una de cada. Una para el A. Y una para el B. O las dos para el grupo 0. Voy a ponerme una rayita aquí porque ahora vamos a ver bajo la herencia del grupo sanguíneo, del RH. Y la herencia del RH sería una herencia independiente de esta. Esta herencia se hereda por un lado, los grupos sanguíneos, y por otro lado se hereda aquello que vimos, que era esto que hemos visto, que es el RH. Esto se debe a un gen diferente, en un lugar diferente de los cromosomas, que tiene dos posibles alelos. El alelo R mayúscula, el alelo R minúscula. El R mayúscula sería RH positivo, el R minúscula RH negativo. Esto sería la herencia del RH, que son cosas totalmente diferentes a una cosa de otra. Entonces, son dos caracteres que estudiamos por separado. Las opciones serían las dos mayúsculas, una mayúscula y una minúscula, las dos minúsculas. Para hacer la tabla genotipo-fenotipo, veríamos que en el primer caso tenemos dos informaciones para el grupo A, en el segundo caso tenemos una información para la A y otra para el 0, donde la A domina sobre la 0, por tanto, los dos primeros serían grupo A. Lo mismo ocurrirían los dos siguientes, donde estos dos serían grupo B. En este caso, aquí es donde se observaría el alelismo múltiple, en este de aquí, porque tendríamos información para la A, información para el B, pero aquí no ocurriría como en el color de las flores, aquellas donde había color blanco y color rojo y salía una herencia intermedia. En este caso, se manifiestan los dos caracteres al mismo tiempo que recordad que eran una proteína en la superficie del glóbulo rojo. Por tanto, una persona que tenga estas dos informaciones será del grupo A, B que quiere decir que es del grupo A y del grupo B al mismo tiempo. Y entonces, esta sería la única que daría un individuo del grupo O. Respecto al RH, como el mayúscula domina sobre la minúscula, pues es una herencia normal. Esto sería un RH positivo, esto sería un RH negativo. De acuerdo. Ahora, vamos a vamos a resolver el ejercicio. ¿Cuáles serán los posibles genotipos de unos de los descendientes de una pareja formada por un individuo heterocigoto de grupo sanguíneo A? Por tanto, si nos venimos a la tabla, sería este de aquí, grupo A, pero heterocigoto, que tiene una I minúscula. Y nos vamos a la enunciada y otro del grupo AB. ¿En qué proporción se dará cada uno de estos genotipos? Normalmente, nos preguntan cuál es la descendencia y nos preguntan por, si no nos dicen nada, nos preguntan por fenotipos. En este caso, nos preguntan los genotipos. Bien, pues contestaremos los genotipos y la última pregunta ya nos preguntan lo normal que es los genotipos, es decir, qué grupos sanguíneos tendrán los descendientes. Voy a borrar esto de aquí del medio que me molesta. Bien, el ejercicio es muy fácil porque tenemos unos, un cruce de un individuo grupo sanguíneo A heterocigoto y un individuo de grupo AB. los gametos está claro, en este caso sería un ejercicio muy fácil. Lo difícil es conocer la tabla genotipo-fenotipo y aquí daría una F1 que nos piden pues de este tipo donde tendríamos individuos de este tipo individuos de este tipo siempre ponemos las mayúsculas antes que las minúsculas muy bien si vemos la descendencia en genotipo pues estos serían los genotipos esto sería el resultado que nos piden si ahora queremos dar los fenotipos pondríamos para contestar la pregunta de los fenotipos pondríamos todos los fenotipos posibles y veríamos que del grupo A tenemos este este de aquí y este de aquí del grupo B tenemos perdón AB este de aquí y del grupo B este perdón y del grupo B este de aquí por tanto tendríamos un 50% de grupo A un sí un 25 podemos ponerlo independientemente de una manera o de la otra tendríamos un 25 del grupo AB que sería este de aquí y tendríamos nada 0% del grupo 0 este sería el resultado ahora vamos a ver un otro ejemplo un poquito más complicado porque vamos a tener en cuenta el el RH por tanto se complicará un pelín más la tabla lo que pasa que ya lo sabemos todo lo complicado en la herencia de grupos sanguíneos acordarse de bueno saber esta tabla genotipo-fenotipo cuando tenemos esto prácticamente es un ejercicio como los de los guisantes una cosa parecida solo hay esta peculiaridad de que hay tres alelos y una tabla un poco diferente en este ejercicio vemos que nos ya nos dicen que tenemos una pareja una un hombre del grupo B positivo y una mujer del grupo 0 positivo pero nos dan información de sus padres para poder saber si hay algún heterozigoto o mozigoto para tener la información completa para ello nos tendremos que hacer como siempre un árbol genealógico un pedigree para esto vamos a hacernos esta sería la pareja primero nos vamos a hacer el árbol genealógico un grande aquí en el centro para el hombre la mujer los padres del hombre los padres de la mujer y esto es lo que nos preguntan vamos a ver el hombre es primero nos ponemos toda la información que sepamos y ponemos rayitas en lo que no sabemos el hombre es B positivo sabemos que tiene una información para el B la siguiente no la sabemos tiene una información para el RH mayúscula y la otra no la sabemos la mujer es 0 positivo por tanto tenemos información esta ya la sabemos completa pero la del RH es positivo y volvemos a tener una incógnita en la segunda correcto ahora los padres los padres del chico son AB negativo y madre 0 positivo el padre sabemos completamente la primera parte y el negativo también lo sabemos completo la parte de la madre sabemos completamente esto y sabemos que tiene una R mayúscula y no sabemos la otra correcto ahora nos ponemos los padres de la madre sabemos que el padre es A positivo A negativo esta no la sabemos así y la madre B positivo realmente de todo esto la información que nos interesa es como queremos saber la la segunda letra del grupo B nos vamos aquí arriba y esto es lo que nos interesa las dosis pequeñitas que tiene las dosis minúsculas que tiene la madre la madre a este hijo solo le puede haber dado una I minúscula por tanto sabemos que aquí tenemos una I minúscula lo mismo ocurre con las R de los dos padres este padre el padre concretamente no la madre el padre tiene dos R minúsculas por tanto aquí le habrá tenido que dar una R minúscula ahora en el caso de la chica el grupo sanguíneo es irrelevante que fuera A y B nos dan esta información pero es irrelevante y lo que importa es saber la segunda letra y volvemos a hacer lo mismo aquí con la información del padre sabíamos que la chica aquí tiene una R minúscula ya tenemos esta información y ahora hacemos el cruce una vez tenemos esta información ya es más fácil nos vamos a hacer el cruce vamos a poner esto un poquito para abajo para tener la vista nos pondremos el cruce aquí esto lo haríamos así haríamos pondríamos debajo del enunciado pondríamos la tabla genotipo fenotipo aquí nos haríamos esto y a continuación aquí abajo haríamos el cruce nosotros ahora como yo tengo problemas con la pantalla que no me da de sí para que lo veáis pues lo hago de esta manera me pongo esto aquí para verlo bien tendríamos ahora aquí esto ya es esto es la primera parte lo que hemos hecho y ahora vamos a hacer la segunda parte que es el cruce en sí la generación paterna hemos dicho que es esto y esto ahora los gametos serían en este caso tendríamos cuatro posibles gametos porque es un doble híbrido las dos mayúsculas las dos mayúsculas una mayúscula y una minúscula minúscula mayúscula minúscula minúscula y en este caso como de is solamente puede dar y minúscula pues solo tendríamos dos tipos de gametos he elegido este problema para que veáis que siempre nos sale una tabla bueno ya lo vimos al principio que nos salía siempre una tabla cuatro por cuatro pero en lugar de hacer una tabla cuatro por cuatro como hemos ido haciendo en este caso vemos que tenemos el primer individuo cuatro gametos el segundo individuo tiene dos gametos por tanto nos saldrá una tabla cuatro por dos me he puesto aquí una tabla ya es una tabla cuatro por cuatro pero ya sabéis que vamos a utilizar dos líneas esto sería la tabla sería como en otras ocasiones la F1 aquí arriba nos pondríamos los cuatro gametos queda más cómodo ponernos los cuatro en vertical siempre que haya cuatro y dos por ejemplo cuatro y uno nos ponemos los cuatro aquí arriba aquí pondríamos el primero aquí pondríamos el segundo minúscula el tercero mayúscula este boli se rebota un poquito y el cuarto las dos minúsculas en este caso pondríamos pondríamos los dos gametos de aquí vamos a suponer que estas dos filas de aquí abajo no están no las pondríamos evidentemente en nuestra tabla no las dibujaríamos y ahora nos hacemos ya los cruces siempre ponemos las mayúsculas las mayúsculas delante no en este caso no hace falta hacer cámara rápida porque se escribe en un momentito esto este sería el resultado este sería el resultado ahora nos decía el enunciado bueno simplemente como podrían ser los hijos entonces ahora nos ponemos todos los grupos sanguíneos posibles voy a hacer un poquito de sitio vamos a ver si esto me lo pongo aquí un poquito apartado muy bien ahora me pongo para ver los resultados me pongo todos los posibles grupos sanguíneos veríamos vamos a ver de A positivo ahora vamos por orden A positivo tendríamos buscamos que tenga una una como no tenemos el alelo A de esto tendríamos cero y cero tampoco tendríamos de estos grupos ahora de B positivo tenemos que tener un alelo un alelo mayúscula y una R mayúscula tendríamos vamos a ver de B positivo tendríamos este sería B positivo este sería B positivo este y ya está tendríamos 3 partido 8 de B negativo tendríamos el este es B negativo por tanto solamente tendríamos un octavo de cero positivo o positivo tendríamos este es o positivo vamos a ver vamos a marcarlo también este es o positivo este o positivo y este o positivo tendríamos 3 y por tanto el 1 octavo que queda sería el o negativo ya vemos que al ser doble recesivo queda en poquita cantidad esto sería la solución del problema ya veis que es una mecánica que siempre es la misma aquí en el grupo sanguíneo la gracia es saber la tabla genotipo fenotipo y tampoco tiene mucha más dificultad la 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 Gracias.